No, no, me me lleve el peinón Que le fue el que ingó Para renoe y vuelve el que ingó Mamele el limón No, no, mamele el me que chame 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 No, no, me lleve el peinón 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 No, me lleve el peinón No, no, me lleve el peinón No, no, me lleve el peinón Yes, you uncle.